¿Quién quiere jugar a B-Lay? ¡B-Lay! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hey, hey! ¡B-Lay! Hay un juego que yo quiero jugar con Jey y su tripulación Tienes que mover todo el cuerpo sin parar Puedes caminar, correr y saltar hasta que yo diga B-Lay Atento, escucha bien, no sé qué vaya a pasar ¿Quién podrá ser? ¿Cuál es la palabra pirata que significa parar? ¡B-Lay! Cuando oigas esa palabra, no importa lo loco que estés poniendo Tienes que quedarte congelado ¡B-Lay! Tú puedes saltar como un delfín o moverte sin ton y sol Puedes nadar como un desarreacio Como cocodrilo, con estrés, como si tuvieras Puedes en los pies caminando del derecho o del revés Pondre al agua, todos a jugar Tienes que al mar grumente cuando oigas B-Lay Puedes de todos a bailar Tienes que al mar grumente cuando oigas B-Lay Es una fiesta perfecta, no vamos a parar Hoy del mar pa'l barco vamos a sacar o elevaremos hasta creer Es una fiesta de bufaneros moviéndose sin parar Y la cubierta hoy vamos a celebrar hasta el chal ¿Quién es? ¿No lo he dicho aún? ¿Quién es? ¿No lo he dicho aún? ¿Quién es? ¡No lo he dicho aún! Ponte al agua, todos a jugar Y al alto al mar, yo me pregunto el más bien Ponte al agua, todos a bailar Y al alto al mar, duvete cuando digas de ley ¡Espérate! ¡Dile! ¡Espérate!